¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bucale up! ¡Let's go already! ¡Cole me tight, lady! ¡Yee! ¡Ahhh! ¡Slowers! ¡I don't wanna mess up my hair! ¡I can hear you! ¡Um... ¡Ok! ¡I'll have the third one! ¡Gracias, no pay on the first day, dude! ¡Dude! ¡Uh, sure! ¡Just a second! ¡Uh, I'm a little short of money! ¡Oh! ¡Ahh! ¿Ahh? ¡I don't carry cash with me! ¡Guess what! ¡Me either! ¡Oh, hell yeah! ¡I'll be right back! ¡Hello, my precious! ¡Oh, dear one truck! ¡Ew! ¡Ew! ¡Well, I gotta go! ¡Hmm! ¡I knew you were here! ¡Huh? ¡Oh, you made it out of my favorite flowers! ¡I'm impressed! ¡Oh! ¡Oh, please stop! ¡Hey! ¡You look gorgeous today! ¡Huh? ¡Hurry up! ¡Ok! ¡I'm ready! ¡Hop in the car, babe! ¡This means more! ¡Are you guys ready to order? ¡Give me a sec! ¡Bring us this one! ¡Your order is ready! Bon appetit! ¡Oh! ¡Shh! Wait, what? ¡Oh! ¡What did they do to you? ¡Oh! ¡I'll just swim faster! ¡Oh, my bad, sweetie! ¡Don't worry! ¡We won't eat it! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! De tener la grabación de video, botón, fuera de la lista. Tocar dos veces para activar, tocar dos veces y mantén presionado. Tocar dos veces para activar. 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 ¿Estás listo? Sí. Es muy divertido. Perdón por mi esposa. Tocar dos veces para activar. 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 ¡Suscríbete!